¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, presidente, y el llamado tiene que ver con este tema del trasvase del río Grande a la Tuel, ¿no? Que tanto vienen insistiendo desde diversos organismos, diversas instituciones, a lo cual se han sumado ustedes a la vez. Sí, 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 hemos estado, siempre veníamos en contacto ya con la gente de la Sociedad Rural de San Rafael, sobre todo, y ahora esta última vez con la agrupación Primero La Patria, que elaboraron un proyecto de ordenanza para declarar el trasvase, la alternativa en la Cuenca Alta de interés departamental, la priorización de esa obra como interés departamental, así que bueno, fuimos a acompañar porque estamos absolutamente en la misma sintonía. ¿Por qué consideran ustedes que es más que necesario esto? Mirá, nosotros venimos evidenciando año tras año una pérdida grande de cantidad de hectáreas cultivadas, con el desastre que ha pasado anoche y antes de anoche se va a seguir acelerando este proceso y bueno, la única forma es llegar con agua a los cultivos y la que vemos más posible sería la alternativa de esta otra. ¿Cómo viene en este sentido? ¿Qué se han encontrado? Porque esto no es un reclamo de ahora, ¿no? Es un reclamo histórico. ¿Cómo les han dicho algo? ¿Han notado algún avance en el último tiempo? ¿Están parados en el mismo punto de siempre? Mirá, cosas reales estamos parados en el mismo punto. Sí, lo que notamos que todo este último tiempo el arco político en su conjunto está empezando a hablar del tema que antes lo evitaban. Así que eso es una favor que tenemos. El otro día ahí en San Rafael no quiere decir que se va a que se va a hacer la hora ni mucho menos, pero es un pasito y de esos pasitos seguramente vamos a tener que dar mil en el camino y ojalá algún día lo podamos ver concretado. Si no, desapareceremos como así, por lo menos los regantes del río Atuel. Sí, aparte, bueno, usted lo dijo ahí, ¿no?, al comienzo de la entrevista recién, leía justamente y era una de las preguntas que tenía en mente hacerla, la referida a las heladas, ¿cómo afectó las heladas a Alvear? Ayer, lunes en la madrugada, o sea, noche del domingo, madrugada del lunes, se habla del 70% de la producción afectada, ¿no?, un número de equipos. Y más hasta el 70% de la producción de todo Mendoza se ha afectado. En Valle Duco ha hecho un desastre, en el este ha hecho un desastre, no sé, ahí en San Rafael, pero por lo menos los sanrafalinos que tenemos acá que los sentimos casi alvenenses que son los de Colonia López, Real del Padre, también han pasado muy mal, así que dicen, hoy todavía es muy pronto para confirmarlo, pero que anoche se terminó de llevar el 70% de la uva de Mendoza. ¿Él cuánto dijo? 70%. 70% también. ¿Y cómo? De toda Mendoza, de toda la provincia. Sí, 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 es un número, la verdad que uno siempre cuando habla con gente como usted que integra en este caso una cámara de comercio que está metido en el tema y demás, uno siempre piensa y siempre le traslado la misma consulta al que está del otro lado a ver qué piensa y qué vislumbra en definitiva en cuanto a los productores en el futuro cercano teniendo en cuenta todas estas realidades porque está bien la producción el que es productor lamentablemente sabe que tiene que lidiar en verano con el granizo en invierno con las heladas no tan en invierno inclusive porque ahora estamos hablando que estamos casi en noviembre y las heladas fueron tremendas pero claro que justamente son las que hacen daño claro el tema es que el productor no viene peleando solamente contra el clima el productor hace varios años y este particularmente porque vamos a estar arriba del 100% de inflación el productor está trabajando todo el año vende su producción en marzo y le empieza a cobrar en agosto el que cosecha sí claro o sea que prácticamente desde que empieza la poda hasta que empieza a cobrar la próxima cosecha le pasa más de un año entonces ya ahí está perdiendo la mitad de su capital contra la inflación solamente y a eso sumarle el poco acceso a crédito la inflación te hace que la producción sea cada vez menos rentable el productor no puede acceder a la tecnología para paliar las cuestiones climáticas como lo que ha pasado anoche antes de anoche y hace 15 días hubo una tandita también de 2 o 3 lados y hay pronóstico para el martes de la semana que viene si ha quedado algo de terminar de liquidarlo sí sí no crea la verdad que muy ingrato ser productor hoy en día totalmente bueno Jorge Noguero el presidente de la cámara de comercio de Alvear Jorge el otro día bien dijo estuvo en San Rafael en el almuerzo de las fuerzas vivas como siguió el discurso del gobernador seguramente va a destacar lo del acueducto Montecomán La Orqueta que ya hay ofertas ahí que se han presentado y demás no sé si quiere decir algo de eso y después puntualmente en líneas generales también que le pareció el discurso ¿no? sí bueno ahí también comentó lo de lo de lo que era Vale que ahora es potasio río colorado que en teoría tienen tienen varios oferentes para asociarse lo de hierro indio bueno serían alternativas de trabajo para la región que se podrían hacer dentro del marco de la ley 7722 así que bueno esperemos que algo de eso se pueda concretar y ayude a pasar este momento ahora seguramente en estos días va a salir el pedido de toda la parte vinculada de la agricultura para ver cómo hacen para no abandonar la finca este año seguramente habrá pedidos de financiamiento que se que es el seguro agrícola de adelante bueno ahí seguramente se va a estar trabajando estos días con con todos los agricultores para salir con pedidos en ese sentido y por dónde pueden llegar a pasar esos pedidos y hoy en la pata floja es por lo menos financiamiento para poder llegar a la próxima cosecha ahí me parece que estaría el acento sí se había hecho una línea de de financiamiento del fondo de la transformación para justamente para defensa de heladas que se había trabajado mucho con las cámaras había salido la gente del fondo a terminar de armar esta eso fue positivo que salieron a las cámaras y se armó con montos y plazos que consideraban los agricultores que podían pagar y que y que eran necesarios para para realizar la inversión completa porque muchas veces te prestan y no hacés ni el 20% de la inversión en este caso la línea contemplaba todo eso pero bueno ha estado un poquito lenta el otorgamiento muchos productores que encararon lo pudieron hacer con con recursos propios pero la gran mayoría no y bueno no se alcanzó a implementar para esta temporada y y no pudieron hacer la defensa correspondiente así que bueno seguramente los pedidos irán más que nada por el lado del financiamiento y la agilidad en el financiamiento las condiciones blandas y poder llegar a la cosecha que viene si aparte usted dice llegar a la cosecha que viene y está a la vuelta de la esquina la cosecha no es que falten muchos meses no no estoy hablando dentro de 15 meses ya la de ahora la de marzo ya está ya cosechar una noche por eso el productor ahora va a necesitar aguantar un año y en el camino hacer alguna inversión necesaria para poder protegerse del clima panorama no es no es bueno y si no se seguirá concentrando y los grandes seguirán comprando fincaja que se abandonan y ellos sí lo pueden hacer a la tecnificación pero bueno ahora habría que tratar de que no se caiga nadie totalmente ¿cómo están siguiendo el tema de Portezuelo ustedes de todo esto que se ha hablado el Baqueano que van a hacer luego de que no se anunciase con Portezuelo que no se avanzase digo con Portezuelo sí nosotros el Baqueano o sea creo que lo dije también ahí en la radio cuando estuve no es una obra que no que nos beneficie nada tampoco nos perjudica y mientras que se empiece a hablar de trasvase y en algún momento se concrete por lo menos tener un proyecto ejecutivo del trasvase y un estudio de impacto ambiental me parece que no nos vamos a salir a oponer a una obra si todavía para lo que estamos peleando nosotros falta mucho y en teoría según lo ha dicho el mismo gobernador el presupuesto el resarcimiento ese que recibió la provincia de 1023 millones alcanzaría para las dos obras y por sus palabras sería hacia donde estaría apuntada toda esa inversión al sur y justamente hacer estas dos obras el Baqueano y el Trasvase así que bueno en eso tenemos algo de tranquilidad pero bueno Suárez el año que viene se va así que tenemos que tener algo algún compromiso escrito antes Claro algo que les quede digamos como sustento si viene otro y que no les quiera por ahí seguir la misma línea ¿no? Exactamente por eso viene bien esto que se hizo en el Consejo Deliberante la semana pasada hace 15 días Jorge Difonso había presentado también un proyecto para priorizar en la obra y ponerle recursos en el presupuesto provincial bueno todas las acciones que se están haciendo suman ahora seguramente en Alvear se estará presentando en estos días una copia del mismo proyecto de ordenanza que se presentó en San Rafael el día 15 vamos a estar en Malargue con que está el 16 el almuerzo de Malargue seguramente trataremos de reunirnos con los concejales de allá para hacer algo en el mismo sentido bueno son todos todas piedritas que que vamos poniendo y que cada uno de su parte va poniendo a ver si en algún momento se puede lograr con el tema minería si bien la iniciativa de del intendente de Malargue Ojeda era exclusivamente para Malargue precisamente no sé usted cómo siguió eso insisto más allá que era en Malargue y no afectaba a Alvear pero sí puede sentar precedentes quizás diría alguien por ahí ¿no? Alvear no tiene posibilidades de hacer minería ni ahora ni nunca la va a tener porque no tenemos minerales para hacer minería siempre se habló de la minería en Malargue Alvear ¿a qué se opone? a que se haga minería y vengan los desechos químicos por el río del cual después vamos a tomar agua y vamos a a regar los cultivos hoy hay un par de proyectos que están que estarían dentro de la 7722 incluso hay uno de cobre no me acuerdo el nombre pero dicen que hay uno de cobre que con la tecnología que lo harían se podría hacer dentro del marco de la 7722 y después bueno habría que ver el proyecto del intendente Ojea si si es en todo el territorio de Malargue desde ya nos tendríamos que oponer nosotros pero en su momento hubo un proyecto de Agulles que era el de la creación de parques mineros parques mineros en zonas delimitadas al sur del del cauce de los ríos que vienen para alvear y que no afectarían el agua en teoría en principio no afectarían y no contaminarían el agua en eso en su momento la cámara estuvo de acuerdo incluso cuando se hizo la cuando apenas asumió Suárez que hizo la no me acuerdo si era la 9309 que mandaron que modificaba la 7722 justamente la cámara de aliviar fue a a Malargue a militar esta propuesta de la creación de parques mineros pero siempre y cuando haya garantías sobre la que no se vaya a contaminar el agua que viene para consumo y para riego bien jorge le agradecemos muchísimo por su tiempo que tenga buenas tardes no gracias a ustedes por la comunicación y cuando gusten estamos gracias muy amable jorge nojerol él es el presidente de la cámara de comercio de general alvear estuvo hablando en el aire de dial radio tv y arriba davia san rafael chau chau chau